y caballeros vamos a la jugada dedica la monta a todo el público charro de la magdalena huele a polvo y apesta a fierro se encienden las luces del cajón de los sustos bienvenidos bienvenidos a la nueva sentinela el lugar de los grandes eventos señor empieza el charro de la magdalena el inquinete es la número uno todos a las cámaras que nos siguen a través de las redes sociales bienvenidos al mundo de la nueva sentinela hoy hemos listo preparando el lazo cabecero preparando el lazo cabecero con la magdalena inscalao por el metalco ¡Cuidado, cuidado! ¡Un, dos, tres! ¡Claro de la montaña! ¡Son las chaves! ¡El Pacífico! ¡Decimón Chavo Julio! ¡Óscar número uno de compromiso, damas caballeros! ¡Vamos a la ciudad! ¡Un ejemplar de otra recargado a la hoja metálica de Chavar! ¡Viendo esto! ¡Que el Quijito pueda brincar! ¡Ahora se viene al otro lado! ¡Los compañeros Quijitos! ¡Oye, eso es positivo! ¡Sobre que se le sacamos hastaummala climb a la cruz! ¡Vamos a la bota! ¡Vamos a la bota! ¡Vamos a la bota! ¡A la nombre sea de Dios y María Santísima! ¡Ahora sí! ¡Ahora los muchachos! ¡Ven a este jinete valiente! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora En el aplauso bonito público Para este jinete caído Charro de la Magdalena la pierde Pero la pierde como los grandes Recibe ahí un castigo de este toro Toro profesional Chapito Golpeando, lastimando ahí Señoras y señores, muy buenas tardes Tengan todos ustedes donde quiera que se encuentren Vamos a brindar Vamos a la música Con la banda El charro de la Magdalena Recibió un pisotón ahí del toro Esperamos que esté bien Todos ya quieren mirar Todos, baila como Dios sea Todos, quisieron bailar ¡Ven, seguimos avanzando! ¡Ven, seguimos avanzando! ¡Ven, seguimos avanzando! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí viene el charro de la Magdalena El charro de la Magdalena Un buen jinete Que tenemos tiempo Siguiendo los buenos Quiero pensar que es uno de los mejores Jineses que hay por allá en el pueblo Nada más y nada menos que Rayo de la Magdalena Puebla compadre Ya está el hombre Bien puesto Bien preparado Bien acomodado el muchacho Así que vamos a la jugada Ahí están las cámaras Las cámaras grabando al jinete en turno Porque viene una emoción jaripellera Prepárese Tómese la pastilla de la presión Porque esto Esto se va a descomponer mi gente Saludos a toda la gente jaripellera Prepárese porque viene el agarrón De poder a poder Solos Toro y jinete Vemos allá En Camerino de Jinetes Al jinete Que acaba de montar Venganza Ahí está el muchacho Gracias a Dios Está bien Solamente un poco Lastimado Pero bien Gracias a Dios Bien Vamos a la monta Que rayo de la Magdalena Tiene frío Ahorita se le va a quitar Así Vamos a la monta Vamos a la monta Vámonos 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 A llegar Con texto Vámonos Ahora sí Damas y caballeros La caldera del cajón De los sustos Empieza a arder Poco el amor Y desperdiciarlo En celos Ahora sí Donde quiera El agua y cancho Y el cual Viene Me está Teciendo Y no te reviente Riata Que parte El último Jameo Se llama El granizo Rancho Los Arados Ven con Sí Vámonos A la jugada El rayo De la Magdalena Por el jinete Que viene a montar A continuación No lo pierda De vista Esto es La nueva Centinela En honor De los grandes Eventos Vámonos Para las aves Del pacífico Sí señor Las aves Del pacífico Los que montan Esta tarde De Simón Chávez Ahí está El rayo De la Magdalena Puebla Viene directamente A montar A este tremendo Torazo Atención Atención Al cajón De los sustos Atención Al metálico Damas y caballeros No se lo pueden Tener Tener De la Magdalena Tener Vuol Música Gracias por ver el video.